Con la finalidad de que el cambio de equipo de bombeo no perjudique a la ciudadanía durante el día, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Comapa, suspenderá el servicio de agua a partir de las 11 de la noche del sábado y hasta las 6 de la mañana del domingo, la opción en el que hará el trabajo. La medida afectará a las colonias del sur de la ciudad y obedece al reemplazo de uno de los equipos de bombeo de 300 litros por segundo en la planta suroriente, que se encuentra dañado, informó en conferencia de prensa el gerente técnico de la Comapa, Edgar Benavides. Del kilómetro 7 hasta el kilómetro 26, las colonias que no tendrán servicio de agua potable a partir del sábado por la noche son Río Bravo, La Paz, Los Agaves, Los Fresnos, Encinos, Vista Hermosa, Bonanza, Colinas del Sur, Residencia Longoria, Las Viñas y El Pedregal. También Enrique Cárdenas, Américas I, Granjas Guzmán, Valles del Paraíso, Granjas Reginas, El Capulín, Las Piedritas, El Francés, Santa Cecilia, Granjas Treviño, Primavera, Palmares, Granjas Económicas, Alijadores, Valle Elizondo, Valle Dorado, Hacienda San Agustín, Guerrero III y América 12. La suspensión durará solamente siete horas. A las 11 de la noche del sábado inician los trabajos y concluirán aproximadamente entre tres y cuatro de la madrugada. El servicio funcionará con la normalidad desde las seis de la mañana del domingo. La intención de hacerlo en la noche, en sábado para domingo, pues obviamente es para afectar lo menos posible a la ciudadanía. Estos trabajos que estamos haciendo es obviamente con el fin de mejorar cada día mejor. Es encomienda de nuestro presidente Enrique Rivas que sigamos haciendo obras de cabecera para poder satisfacer las necesidades de la ciudad.